Aleluya Amén Jesús Aleluya Hágalo para el Señor en esta mañana ese aplauso Amén Jesús Amén Jesús Te cojan guap, te amo tu papá, te Jesús como maú y a popa De San Herubre, José, miro, ella, Jesús, ven y a entregar De San Herubre, José, miro, ella, Jesús, ven y a entregar De San Herubre, José, miro, ella, Jesús, ven y a entregar Aleluya Música Amén Jesús